En un día calificado como histórico, el gobernador Javier Duarte de Ochoa firmó el reglamento para la formalización de las relaciones del personal de la Administración Pública Centralizada en el Poder Ejecutivo del Estado, documento mediante el cual se cristaliza el sueño de miles de familias veracruzanas que durante décadas aguardaron por la seguridad social que una base laboral les otorga. En representación de los diferentes líderes sindicales al servicio del Ejecutivo Estatal, Faustino García Fernández expresó Hoy es un día histórico para la base trabajadora. Están aquí analistas, auxiliares administrativos, intendentes, técnicos, capturistas, recepcionistas, secretarias, conductores y personal operativo en general. Ellos son los beneficiados con esta iniciativa. Ellos también les dan gracias, señor gobernador. ¡Veracruz! ¡Veracruz! ¡Ra, ra, ra! Me comprometí con ustedes y hoy les estoy cumpliendo la seguridad de que al terminar esta y las administraciones futuras, nadie perderá su empleo! ¡Viva! 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 ¡Viva!